Seguimos, 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 se amaneciendo al ritmo del truco Melody. Eso, 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 y se lleve. Seguimos. Para todas las mujeres malvadas que nos arrancan el montón de la camisa, chévere. ¡Viva, Polana! ¿Quién eres tú? Guarga más dos, para arrancar el montón de la camisa, diciendo que, espera, esto no es más. ¿De quién es suelo? Porque yo tengo otro amor. ¿Quién eres tú? ¡Dime! Dime que eres tú, para olvidarte todo el daño que me hiciste. Cuando pasías con el otro bien de atrás y pisándole la boca para el día de hoy. Dime que eres tú, para olvidarte todo el daño que me hiciste. Porque tú no eres nada, sos una pobre mujer. Dime que eres tú, para arrancar el montón de la camisa, diciendo que... ¿Quién eres tú, para olvidarte todo el daño que me hiciste. Dime que eres tú, para olvidarte todo el daño que me hiciste. Y que eres tú, para olvidarte todo el daño que me hiciste. Yo soy la joven mujer Corazón, corazón, a donde va Donde empieza a girar Esperando la solquilidad de sol Esperando la solquilidad de sol Esperando la solquilidad de sol ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, y ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que no hay caprichos que nos separan Y antes de que nos queremos, con todas y con las dos Por eso es que no quisiera ilusionarme Y yo me quedé solo, yo grito por tu amor Quédeme siempre mucho en la vida Y hacerle este amor lo que anotar Que yo tan solo vivo para amarte Y hacerle muy feliz mi adoración Tal vez no valga la pena que no es mi amor Tal vez no valga la pena que no es mi vida Y el mío es mi vida La vida tiene que aprender y nos separa Y el ser que nos queremos, con todas y con las dos Por eso es que no quisiera ilusionarme Y yo me quedé solo, yo grito por tu amor Quédeme siempre un hijo y lo mía Y hacerle este amor lo que anotar Y yo tan solo vivo para amarte Y hacerte muy feliz mi adoración Y yo tan solo vivo para amarte Y yo tan solo vivo para amarte